Un sueñito joven, un sueñito Un sueño joven, un sueño joven Ay amigos, en esta ocasión me vine a Tejutla, San Marcos A echarme un sueñito aquí Pero las personas salían huyendo Pero usted mejor mire las reacciones Un sueñito, quiero un sueño, que sueño tengo Solo voy a descansar un poquito Espérate, espérate Trapémonos Cinco minutos Cinco minutos Usted me está quitando el sueño Miren, no sea así Sinceramente man Deje estar fregando Si no le van a Miren, viene ¿Quién se ve? Deje estar fregando No, o sea, si solo voy a dormir un poquito Un poquito, no más Un poquito, no sea así ¿Qué pasó? ¿Pero qué pasó? Nada, yo tengo sueño y quiero dormir Miren, usted está ahí De escandaloso Mano, sientese ahí O sea, anda escandaloso Yo solo quiero dormir un poquito No sea así Cinco minutos Cinco minutos Cinco minutos Cinco minutos Cinco minutos Bien, hombre Bien, hombre Miren, si no, voy a amar a algunos de aquí de la muni que ustedes andan abrigando No, o sea, sí No, no, no Solo descansamos Porque tú estás calientito porque yo tengo frío con estas lluvias No, hombre, solo un poquito Sí Solo un poquito, señor Sí Un sueñito Con usted, ¿no? Un sueñito, sí No, no Miren, miren, ¿por qué me cerro? No, hombre Solo un sueñito ¿Por qué me cerro? ¿Por qué me cerro? Ya no paso Un sueñito No, hombre Es un sueñito Solo voy a dormir un poquito No, es que aquí está calientito No sea así, señor No sea así Un poquito Miren, no Me estoy sacando calor No, calor quiero yo Porque tengo mucho frío No sea así conmigo Solo regalame un saludito Para la cámara de la mira con cariño Es solo una bromita Ahí está grabando Me hubiera zafado, doctor No, no... No, no se no No se me ahí Me mueen un solo